¿Qué es la enfermedad de la cirugía? Soy Pepe, tengo 58 años. Todo empezó en el año 2007. La operación lo pasó muy mal y le costó mucho asimilarlo a pesar del apoyo que recibía de su familia. Después de cuatro años, aquí está, contándonos su experiencia para que pueda ser útil para otros que comienzan ahora su vida de optimizado. Con respecto al uso de la ropa, la enfermera recomienda que se utilice ropa holgada, que no apriete. El uso del cinturón y los tirantes está aconsejado siempre que no aprieten el dispositivo. Me llamo Juan, tengo 30 años y hace 5 me detectaron colitis ulcerosa. Al principio estaba bastante controlado con los medicamentos, pero en una de las últimas revisiones me recomendaron la cirugía. Me comentaron que iba a mejorar muchísimo mi calidad de vida, pero que a cambio tendría que llevar una astomía. Y así fue. La verdad que ha mejorado bastante. Pude asistir al parto de primer hijo, puedo continuar con aficiones, me gusta mucho coger mi moto deportiva. Y bueno, en camino va el segundo. Como la natación también me gusta mucho, me gusta mucho hacer deporte, voy a diario a nadar a la piscina pública. Respecto a la dieta, recomendamos beber abundantes líquidos durante el día, comer mucha fibra, sobre todo en pacientes con colostomía y evitar comidas copiosas y gaseosas. También hacemos hincapié en el sobrepeso. Evitar aumentar de peso es importante para prevenir futuras complicaciones como la hernia. Para la diarrea recomendamos evitar las comidas ricas en residuos. Es importante que el paciente se familiarice con los distintos dispositivos, que pierdan el miedo a que se les despegue y explicarles que podemos buscar un dispositivo adaptado a sus necesidades. El deporte no es un impedimento tras la oftomía. Siempre recomendamos al paciente que debe recuperarse físicamente para volver a realizar ejercicios físicos. Tanto antes como después de la cirugía, recomendamos pasear y algún tipo de ejercicio suave para regular el tránsito intestinal. El cambio de vida social dependerá del paciente. No tiene por qué cambiar en absoluto. Intentamos que siempre den a conocer su nueva situación, tanto a familiares como amigos, para que les dé seguridad y apoyo a la hora de relacionarse con ellos. La vida laboral del paciente no tiene por qué verse afectado, solo si la enfermedad se le impidiera. Yo sabía que tenía un estrógeno, pero nunca me lo había visto. Pensé que lo mejor que hacía era verla. Y efectivamente así lo hice y fue un poco duro. Pero lo mejor para combatir este problema es familiarizarse con él. Lo mejor también es vértelo todos los días. Y avarse de vértelo, lo vas integrando en tu vida y terminas aceptándolo. La vida laboral del paciente no tiene por qué verse afectado, solo si la enfermedad se le impidiera. La vida laboral del paciente no tiene por qué verse afectado. La vida laboral del paciente no tiene por qué verse afectado, solo si la enfermedad se le impidiera. Gracias.